La cultura de nuestra ciudad. Esta mañana presentamos el segundo congreso de historia de Linares. Me atrevo a decir, creo que la actividad más importante, sin duda, que va a tener el centro de estudios linarense a lo largo de este 2015. Un segundo congreso que nos hace echar la vista atrás, que se celebrará, este se celebrará en noviembre de este año, en noviembre de este 2015, y que, como decía, nos hace echar la vista atrás en 2008, cuando celebrábamos aquel primer congreso de historia de Linares, en el que, de alguna manera, se gestó y fue el germen o el momento definitivo, el punto de inflexión para el nacimiento de este centro de estudios linarense, del que, pues, estos años después, podemos decir, yo en este caso como consejera delegada de Cultura, que nos sentimos absolutamente orgullosos, que es una institución a la que respetamos y que se ha hecho un hueco importantísimo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y más allá de nuestras fronteras. Para dar los detalles y los pormenores de este segundo congreso de historia, de esta actividad, como digo, reitero, tan importante, esta mañana me acompañan en la mesa, a mi derecha, Natalio Camarero, que es coordinador de este segundo congreso de historia, y a mi izquierda, Lorenzo Martínez Aguilar, director del centro de estudios linarense, y Antonio Jesús Jerez, que ha sido el autor del cartel que esta mañana también presentamos junto con la programación y el resto de actividades y que, además, es responsable de otras muchas cuestiones estéticas que tienen que ver con el centro de estudios linarense, esa estética tan cuidada y tan maravillosa que este centro tiene. Gracias a los tres por acompañarnos, por acompañarme en esta mesa esta mañana, y yo ya, sin más dilación, le paso la palabra a Lorenzo. ...del segundo congreso de historia de Linares. El segundo congreso de historia de Linares se desarrollará del 10 al 14 de noviembre, como fechas centrales o como núcleo central del programa de exponencias y de conferencias y de comunicaciones que tendrán lugar dentro del congreso. Y, paralelamente o complementario a este núcleo central, tendremos también, a lo largo de los meses venideros, una serie de actividades programadas dentro de lo que es la temática del propio congreso. Sobre esas cuestiones, sobre el programa de actividades y, sobre todo lo concerniente a la organización, presentación de comunicaciones y todas estas cuestiones, después nos hablará el coordinador de la sección de historia y territorio, también el coordinador de este segundo congreso de historia de Linares, como es Natalio Camarero. Yo, como director, me cabe en la presentación de esta actividad hablar, pues, de qué nos ha animado y el porqué, explicar el porqué, nace la idea de organizar este congreso. Como sabéis, en este año, 2015, se cumple el 450 aniversario de la fecha, desde 1565, en el que Felipe II otorgó a Linares, pues, autonomía propia respecto de Baeza. Es decir, la nombró como villa, le otorgó jurisdicción propia y le otorgó el diseño de un término municipal que hasta ese momento no teníamos, no existía, porque pertenecíamos al fuero y a la comunidad de Villa y Tierra de Baeza desde el siglo XIII, pues, hasta este año, hasta 1565. Lógicamente, esta es una página importantísima en la historia de Linares. Es un hito fundamental en la historia de Linares y para estudiar la historia de Linares. Precisamente por eso, con motivo de esa efeméride y con motivo de la importancia trascendental en la historia de Linares de las efemérides que estamos comentando, nace la idea de profundizar en esa época, en ese tiempo, en ese acontecimiento con este II Congreso de Historia de Linares. Lo hemos dividido, bueno, dividido no, hemos contemplado dentro del Congreso no solamente la fecha de 1565 como fecha sintomática, como fecha importantísima, como destacaba anteriormente, sino que queremos también analizar en este Congreso todo el proceso histórico que se da antes de 1565, que los linareses vienen recorriendo durante muchos años, incluso durante siglos, hasta llegar a este hito de 1565. Hay un proceso largo, hay un proceso importante, hay un proceso histórico secuencial en el que los linareses están permanentemente luchando, en el mejor término de la palabra, por conquistar, por reafirmar su propia autonomía con sus potencialidades sociales, económicas de la época y desligarse definitivamente del fuero de Baeza y, por tanto, tener una autonomía propia. Como digo, esto lo concede Felipe II. Pero a nosotros sí nos interesa analizar en este Congreso cuál es ese camino, cómo se anda ese camino, qué criterios tienen los linareses o sostienen los linareses en la andadura de ese camino, qué documentación tenemos y guardamos para el estudio de todo ese proceso. Y una vez llegado a 1565, cuando finalmente Felipe II otorga este título de Villa Linares, pues también nos interesa cómo continúa ese proceso. Es decir, qué hacen los linareses con sus ordenanzas municipales, qué significan su jurisdicción propia para, en adelante, ser una villa que va a tener autonomía y solo va a depender del rey. Luego, por tanto, tan importante es el hito fundamental de 1565 con el análisis de la documentación que tenemos de todo ese momento histórico, pero también es importante analizar el antes y analizar el después. De modo de manera que el Congreso, bueno, pues digamos que vamos a estudiar aproximadamente desde mediados del siglo XV hasta aproximadamente mediados del siglo XVII. Esa es, en líneas generales, la intención, el objetivo, la finalidad que ha animado al centro de estudios linareses, pues, como sabéis, en sus objetivos investigativos, en sus objetivos de publicaciones, en fin, en todos los objetivos y en los fines que coinciden en el centro de estudios linareses para organizar este Congreso. Obviamente, el Congreso, pues, como he dicho antes, tendrá un importante componente ya no solamente de comunicaciones, de conferencias y de ponencias, sino también de actividades, ¿de acuerdo? Porque, por tanto, esta es la base fundamental o los criterios fundamentales sobre cuya base hemos organizado este Congreso. Y como criterios generales del encuentro, pues, se pretende, como digo, contextualizar este mismo proceso que estamos comentando dentro de la historia de España, porque, obviamente, linares no es un punto aislado. Es una villa, es una población que hay que contextualizar su historia dentro de la propia historia y del propio proceso histórico de la historia de España. También queremos aproximarnos a la situación del Reino de Jaén en este periodo histórico que estamos hablando, estos dos siglos que estamos comentando. Por supuesto, analizar las repercusiones de la exención jurisdiccional respecto a Baeza en la villa linarense y también en otras villas de nuestro propio entorno provincial, ¿de acuerdo? Profundizar en el conocimiento de la historia linarense, en el periodo que hemos indicado, y dar a conocer los nuevos trabajos de investigación sobre este tema y a través, por supuesto, de la publicación de las propias actas del Congreso, donde recogeremos, pues, tanto las conferencias, ponencias como comunicaciones. Y esta, en síntesis, en líneas generales, como digo, el Congreso ya expuesto los criterios fundamentales de por qué y qué significa hacer este Congreso, pues, yo paso la palabra a Natalio Camarero, quien nos va a dar cumplida información de todas esas actividades, del núcleo esencial, de la presentación de comunicaciones, en fin, de todos los detalles que rodean y que son importantísimos, obviamente, a la hora de organizar este Congreso sobre el que llevamos trabajando ya algunos meses de cara a su organización y de cara a la coordinación de todas las actividades que ahora a continuación él va a arrebatar. Buenos días. Yo voy a hablaros de toda la cuestión organizativa que, a lo largo de bastantes meses atrás, llevamos realizando el comité organizador de este segundo Congreso de Historia, que está compuesto por 11 miembros, de los cuales el director es el doctor don Manuel Sánchez Martínez, que pide disculpas por no poder estar hoy aquí porque justo en este momento está dando una conferencia en la Universidad de Granada, el secretario Francisco Miguel Arániga Castilla y yo mismo como coordinador. El Congreso tiene una modalidad de un Congreso nacional, es decir, está abierto a la participación no solamente local o provincial, sino a nivel nacional. Tiene un número de 100 participantes máximo y una temporalización de 20 horas repartida a lo largo de esos cuatro días que Lorenzo ha dicho que se va a celebrar concretamente del día 10 al 14 de noviembre. La inscripción será totalmente gratuita y será a través de un boletín que ya publicaremos y el orden de recepción será el que marque la reserva, siempre teniendo en cuenta que tendrán preferencia los miembros del Centro de Estudios Linareses. Pero, como digo, está abierta al público en general, a los comunicantes y demás. El lugar de celebración será la antigua capilla del Hospital de los Marqueses de Linares. Y la programación, en principio, arrancaría el día martes, día de noviembre, con una conferencia inaugural cumpliendo uno de los objetivos que se ha marcado el Congreso, precisamente, como ya apuntaba Lorenzo, no solamente queremos hacer un estudio localista del proceso de exención jurisdiccional del Linares, sino también queremos enmarcar todo este proceso histórico en el ámbito de historia nacional. Y en ese contexto, pues, vamos a tener la suerte de contar con uno de los máximos especialistas en la historia de Felipe II a nivel nacional. En concreto, es el doctor don José Ignacio Fortea Pérez, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria, en Santander, que nos va a hablar sobre Felipe II y el gobierno de las ciudades andaluzas. Luego, el día 11, pasaremos ya a un nivel más cercano y en este contexto hablaremos de las exenciones jurisdiccionales que hay en el Reino de Jaén. Será el doctor don José Miguel Delgado Barrado, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, quien nos hable de las exenciones jurisdiccionales en el Reino de Jaén en los siglos XVI y XVII. Acercándonos más a una historia ya más local, tendríamos la historia de Linares, concretamente, en torno a la fecha de su excepción jurisdiccional. En este caso, quien nos la va a contar va a ser el doctor don Manuel Sánchez Martínez, que es profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas en la institución Milá y Fontanal de Barcelona, que nos va a hacer una ponencia sobre Linares al filo de 1580, donde se tratará y hará un análisis de la población, de la economía y de la sociedad. Y la última ponencia será justo la que nos hable ya del propio proceso de excepción jurisdiccional, del real privilegio de Felipe II, por el cual le concede la autonomía a Linares. En este caso, quien no hablará de él será el señor don Luis Rabaneda Sánchez, el director del Archivo Histórico Municipal de Linares. El día 14 se cerrará el Congreso con una visita guiada a Baeza y a su archivo municipal por el doctor don José Luis Chicharro Chamorro, consejero del Instituto de Estudios Jiennenses, donde podremos ver también algunos documentos relativos a todo este proceso de excepción, puesto que, si bien la mayor parte de los documentos se guardan en el archivo histórico de aquí, local de Linares, también, como era un pleito, llamémoslo así, entre la ciudad madre y la aldea que quiere convertirse en Villa, también en la ciudad de Baeza, en su archivo histórico, existe una serie de documentos que podremos ver en un sitio. Esto sería la programación. Luego, fuera de estos actos puramente académicos, habrá también otras actividades a lo largo de todo el verano hasta la fecha de la celebración del Congreso. Próximamente se hará la presentación del libro La Casa de la Moneda de Linares, de don Francisco Belichón Sarmiento. Posteriormente, y en los días de la Feria de Linares, se hará una edición de un sello y un matasello conmemorativo del 450 aniversario de la concepción del título de la Villa. Luego, durante los días del Congreso, habrá también una edición de un sello especial con el logotipo oficial del Congreso. Todo esto en colaboración con el círculo filatélico y numismático de Linares. También se hará, paralelamente al Congreso, una exposición de documentos históricos que son de aquí del archivo histórico local y se complementará con otra exposición que se hará en Baeza el día de la visita, también con documentos históricos del archivo municipal de Baeza. También habrá una visita guiada a la ciudad por parte del doctor Chicharro. Y habrá también un monográfico, una revista monográfica. El próximo número de la revista Siete Esquinas se hará en torno a toda esta cuestión de la exención jurisdiccional de Linares. Para completar, tendremos dos conciertos. Uno de música sefardí, el día 10 de noviembre, a cabo del dúo Arquitrave. Y otro de música del Romancero, el día 13 de noviembre, para clausurar las actividades a cargo del grupo Zarambéques. En cuanto a la fecha de inscripción, pues, para los comunicantes, es decir, para los que presenten alguna comunicación en torno a alguna de las dos líneas temáticas en las cuales se ha dividido, y esas dos líneas temáticas de Linares, en torno a la fecha de 1.450, 1.650, desde cualquier aspecto, en sea cultural, económico, social, o también alguna que haga referencia al proceso completo de exención jurisdiccional de Linares, o de alguno de otros de los procesos. Siempre da 25 de septiembre. Todas las comunicaciones, lógicamente, tienen que ser inéditas y, en principio, no hay limitación del número de comunicaciones que puede presentar cualquier autor. Debe de presentar un pequeño resumen, no más de dos hojas, sobre el tema, características y conclusiones de la comunicación, algunos datos biográficos, y luego se le comunicará en cuándo va a ser expuesta en qué día va a poner su comunicación. Todas las comunicaciones, como las conferencias inauguradas y las ponencias, posteriormente serán publicadas y se hará un libro, un libro con todas las actas del Congreso. Esperamos que para final de año esté ya también fuera. Decir que, bueno, que la imagen del cartel es una acuarela en tono a otra en sepia que intenta reflejar una imagen del interior del Templo de Santa María, que es el monumento más antiguo y valioso que tenemos en Linares. Concretamente, situamos al espectador desde la puerta de San Pedro y enfocando la parte estrictamente gótica de la iglesia. Visualizo también, para darle verticalidad al cartel en una sola imagen, unifico columnas y góvedas góticas para que potenciar, digamos, esa visión de los elementos góticos del Templo, elimino toda parte renacentista o elemento ornamental posterior, intentando centrarme en ese año de 1565. Sería un poco la visión que tendría un linarense del interior del Templo en aquel año. Añado una tipografía gótica, un poco para unificar las imágenes en conjunto, y bueno, espero que guste y que sea del agrado, por lo menos cuando más gente, mejor. Añado una tipografía gótica,